¡Suscríbete al canal! Y no hubo manera, vamos a ver si hoy podemos hacer algo Pero bueno, aparte de eso, ya han empezado las noticias y las filtraciones en torno a Dragon Ball The Breakers Ya sabéis que ese juego un poquito asimétrico, que es un poco que se sale de lo normal en videojuegos de Dragon Ball Pues han sacado noticias y han sacado cositas que la gente ha confundido con transformaciones del Dragon Ball Xenoverse Que ahora mismo lo vamos a explicar, ¿vale? Porque se habla muchísimo de una transformación que mucha gente está persiguiendo en Dragon Ball Xenoverse 2 Como es la del Super Saiyan 4 Os voy a explicar esto y lo voy a hacer de la mejor manera posible Porque parece ser que hay una confusión La gente se cree que el Super Saiyan 4 va a salir en Dragon Ball Xenoverse 2 Y os voy a poner las pruebas de todo lo que tengo aquí, ¿vale? Para empezar, estamos en el Dragon Ball The Breakers Esta semana el matchmaking está yendo un poquito mal, ¿vale? A mí, por ejemplo, no me deja entrar en partida De hecho, sigo al nivel 1, ¿vale? Pero bueno, voy a comentaros Para eso necesitamos ir al navegador, ¿vale? Hay un youtuber, ¿vale? O una persona en Twitter que ha sacado todas las informaciones y toda la data Que estáis viendo aquí de Dragon Ball The Breakers, ¿vale? Animaciones y demás, como estáis viendo Han destripado el juego, por así decirlo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a un Boo Inocente Que lo tenemos aquí Tenemos, por ejemplo, a una habilidad de Freezer Es decir, van a haber personajes que van a tener habilidades despertadas Una habilidad de Perfect Cell Que estaba también bastante bien De Trunks y de Goten, ¿vale? Van a ser almas que vamos a poder comprar a través de Summons Y vamos a poder conseguir personajes Y aquí tenemos también Cosas que han encontrado dentro del juego Como Videl, como el Android 17 Como Gohan Definitivo Como el Android 16 Como Freezer, Cell, Boo, Goten, Trunks Pero lo más importante Es la transformación del Super Saiyan 4 Que mucha gente se cree que es una transformación Que ha sido anunciada en Dragon Ball Xenoverse 2 Y ha sido anunciada en Dragon Ball D Breakers Vamos a buscarla, ¿vale? Porque aquí tenemos un Tweet muy importante ¿Vale? Donde tenemos esferas Esto es para los Summons, ¿vale? Esferas Summons Hay bonus especiales Como por ejemplo para el Dragon Ball Xenoverse Y para el Dragon Ball D Breakers Estos son Summons especiales Tenemos aquí unos bonus que van a haber en el Xenoverse Y en el D Breakers Pero lo más importante Es la transformación del Super Saiyan 4 ¿Vale? Aquí al parecer Han incluido un pelo Un cabello Que es el del modelo listo del Super Saiyan 4 Este es el cabello que tendríamos con el Super Saiyan 4 Esto es por parte del Dragon Ball D Breakers ¿Vale? Es muy pronto para sacar una noticia Pues bastante interesante O bastante Digásemos una noticia Más oficial Pero esto es lo esencial ¿Vale? El Super Saiyan 4 Se está hablando para el Dragon Ball D Breakers No se está hablando para el Xenoverse 2 Ni para la saga Xenoverse Ni nada de eso Y todas estas filtraciones Que están saliendo a la luz Es para el Dragon Ball D Breakers No es para ni mucho menos El Dragon Ball Xenoverse 2 Esto lo quiero dejar claro Porque hay gente Que se está haciendo un lío Hay gente que se cree Que bueno Que esto va a salir para el Dragon Ball Xenoverse 2 Y no Va a salir Para el Dragon Ball D Breakers Las esferas de colores Que habéis visto ¿Vale? Es muy interesante Que os enseñe esto ¿Vale? Las esferas de colores Que habéis visto Son las esferas Que se van a utilizar En esta plataforma ¿Vale? En el sifón de energía Voy a hacer un vídeo Sobre cómo jugar al Dragon Ball D Breakers Cómo conseguir ciertas cosas ¿Vale? Y estas esferas Están aquí Porque estas esferas Son esferas de personajes ¿Vale? Es importante Que esto lo sepáis Estas son esferas De personajes Que vosotros vais a poder conseguir Perfectamente En Dragon Ball D Breakers Pero vuelvo a repetir Se está hablando De una transformación Es correcto El Super Saiyan 4 Incluso hemos visto En el navegador Como os hemos enseñado Como os hemos enseñado El modelado Pero nada Tiene que ver Con el Dragon Ball Xenoverse Lo vuelvo a repetir Es algo Que forma parte Del Dragon Ball D Breakers Y que en un futuro Ya se verá Sabéis que hay un pase De temporada 1 Que es este de aquí ¿Vale? Que el juego ha arrancado Con un poquito de problemas Y que aparte De el pase de temporada 1 ¿Vale? En el 2 Ya han anunciado A un Ozaru Yo voy a hacer un vídeo De opinión Después de la salida Del Dragon Ball D Breakers De qué me parece De cómo es el juego Van a venir Bastantes vídeos En escala Pero lo más importante De este vídeo Y que quería recalcar Pues era eso ¿No? Para que no salgaseis Para que no haya contenido Digásemos Falso Para que no hayan Informaciones Más que contenido falso Informaciones Que no sean Las que tocan ¿No? Por así decir Información que sea real Repito Todo esto Pues como ya sabéis Es una filtración De la persona Que lleva Pues bueno Pues eh Todas estas data Se llaman data mining Cuando sale un juego Entran dentro De los archivos Temporales del juego Y descubren Datos Que se han quedado guardados Para futuros DLCs Futuras actualizaciones Como estamos viendo Pues bueno Pues la habilidad Del Android 17 Que estáis viendo aquí ¿Vale? Que es el super golpe eléctrico Tenemos aquí una habilidad También del Android 17 Tenemos también aquí Una habilidad De el Android 16 Que es el puño este De choque Tenemos una habilidad De Goten Que es una carga Por así decirlo ¿Vale? De Goten Tenemos también El doble buzzer De Trunks Que lo estáis viendo aquí Tenemos el Perfecto Kamehameha ¿Vale? Tenemos también El La habilidad de Freezer Del Boo Inocente A ver Este juego está bastante bien Pero como ya digo Creo que los servidores Tienen que arreglarlos Un poquito ¿Eh? Un poquito Tenemos aquí El doble salto ¿Vale? Que esto supongo Que será Una habilidad El doble salto Será una habilidad Tenemos también Transmisión instantánea Como estáis viendo Tenemos La detección De Ki Para poder detectar A la gente Objeto Supongo Y luego tenemos Intros ¿No? Intros Para entrar en el combate Para entrar En la partida Todo esto Es verídico Y está dentro Del juego Y aquí tenemos Personajes transformables Para tu personaje Es decir Esta esfera Por ejemplo Puede ser de Goku La morada Y puede ser de Gohan O del androide Que sea ¿Vale? Luego tenemos La peluca Del Super Saiyan 4 Que esto parece ser Que va a haber Una transformación Por lo que dicen Que puede ser La transformación Del Super Saiyan 4 Lo que he vuelto a repetir Y que esto estaría Dentro del Dragon Ball The Breakers Ese es el primer vídeo Que hago de noticias Noticias filtradas Que pueden coger Bastante Bastante Repercusión Y aparte de eso Me gustaría Comentaros lo siguiente No estamos subiendo Muchos vídeos Pero espero Que los apoyéis todos Como ya sabéis Me estoy cambiando de casa Han desaparecido los muebles Está desapareciendo todo Poco a poco Me están reformando La habitación Estamos cogiendo Todos los datos El ordenador Todo Para poder llevarlo A la nueva habitación A mi nueva casa Y pido un poquito De paciencia en ello ¿Vale? Así que es importante Que ahora mismo Me sigáis más que nunca Le deis al botón de like Más que nunca Activéis la campanita Y sobre todo Me sigáis en Twitch Porque por las noches Solemos hacer directos ¿Vale? Solemos hacer directos En YouTube Y la verdad En Twitch Y la verdad Es que están bastante bien Cuando funcione el matchmaking Volveremos a jugar al The Breakers Voy a hacer unos vídeos Interactivos del The Breakers Para que más o menos Sepáis cómo va la historia Cómo jugar a este juego Y demás ¿Vale? Esto lo voy a hacer Aquí en el canal Para que vosotros Podáis disfrutar De estas perfectas Pues bueno Pues aventuras Con nosotros En Dragon Ball The Breakers Que es de la saga De Dragon Ball Sinoders ¿Vale? De Dragon Ball Sinovers No lo olvidéis esto ¿Vale? Dicho esto Me voy a retirar Porque tengo muchísima Muchísima faena Que hacer para vosotros Muchísimos vídeos Que grabar Así que nada chicos Muchísimas gracias Por estar aquí Por acompañarme En esta fantástica aventura Es especial Estar con vosotros Es especial Estar aquí Espero que disfrutéis En el Dragon Ball The Breakers Y nos vemos Como siempre En un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!